Primer llamado para Edinson Díaz. Edinson Díaz fue el que enfrentó a Freddy de Ávila en la primera ronda de piquería en Valladipar. Por lo cual saludamos a toda la gente del Carmen de Bolívar, en especial al maestro Julio Cárdenas. Y aquí pues va a estar el paisano de él, Freddy de Ávila, Rey Vallenato 2016, ante el polloyo de Turbaco, Edinson Díaz Arnedo. Un saludo especial, muy especialmente a mi compadre Jader Hernández Bertel. Quien me corrigió porque aquí está el mapanao, no es el mapanao, el estanquillo. No he visto la luz del día y Dios me dio un talento y nato. No he visto la luz del día y Dios me dio un talento y nato. Pa' que el pueblo vallenato vibre y sienta mi poesía. Pa' que el pueblo vallenato vibre y sienta mi poesía. Te lo dice Dinson Díaz, te voy a tapar la boca. Te lo dice Dinson Díaz, te voy a tapar la boca. No va a sentir tu poesía, va a sentir es tu derrota. No va a sentir tu poesía, va a sentir es tu derrota. Hoy los dos nos defendemos de lleno de inspiración. Tantos venciadores buenos y me echaron en más chambón. Tantos venciadores buenos y me echaron en más chambón. Digo lleno de emoción, digo lleno de emoción. Ya vean cómo es que se humillan. Cuidado que este chambón hoy te pone de rodillas. Cuidado que este chambón hoy te pone de rodillas. Hago la solicitud en el preciso momento. De rodillas quedas tú, esta tarde en unicentro. De rodillas quedas tú, esta tarde en unicentro. Dice un hijo turbaquero, porque mi alma hoy se anima. Me echaron este bullero y hoy lo acabo en la tarima. Me echaron este bullero y hoy lo acabo en la tarima. Escúchenme este mensaje, mira cómo me destaco. Ay, recojanle pasaje y mándenlo pa' tu barco. Ay, recojanle pasaje y mándenlo pa' tu barco. Hoy tú limpia, te la doy. Escucha, querido hermano. Pa' tu barco yo me voy. Ay, con el trofeo en la mano. Pa' tu barco yo me voy. Y es con el trofeo en la mano. Primera ronda de Piqueria en el Festival de la Leyenda Vallenata. Freddy de Ávila ante Edinson Díaz Arnedo. Vamos a subir toda la primera ronda. Primero llamado a Hernán José Anaya. ¿Contra quién? Y Julio Salas. Va a estar bueno. Julio Salas. Bueno, ahí se las dejo. Y he dejado a esta pareja a tarima.